Música Qué guay, tío, poder Bajaste dos tonitos Yo, saguac Muchas gracias, milagro, por esos cuatro, tío Buenas, cara sonriente Qué bien, tío, poder counterpiquear, eh Joder, qué rápido se ha hecho este tío Ah, vale, que va con Bluestone y Jotun, bueno ¿Qué haces, pichón? Vaya puto baiteazo, cabrón Te acabas de comer Métete Bluestone y Jotun por el culo Muchas gracias, milagro, por esos treinta y cinco, tío Que se hace, tío Que se hace, tío Que se hace, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O qué? No entiendo ¡Suscríbete! 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 Pero yo me pregunto ¿Dónde está el partidazo ahí? ¡Coño! ¡Vamos! Picha, es un partidazo, no me jodas Barça PSG también, hay bastante morbo Pero en Madrid City, cuidado ¡Bien! ¿Todo correcto? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Mierda de Jokes, tío Digo, no creo que me va a hacer eso, ¿no? Pum, lo hace Ese papito Swag Y yo me guía a cagar en los muertos Se me han cambiado los nombres, tío Yo que tuulteaba afuera, Paco, almuerzos Bueno, no ha hecho falta A ver, eso se ha girado ¿Qué me tenías puesto, papito? Este tío ha robado un speed Espero que no me toque mi equipo, la verdad, este tío Porque menudo niñato Tu porra para mañana y para el miércoles Siendo objetivo A ver, yo considero que El City va a empatar en el Bernabéu Y El Barça va a ganar 2-1 Si cuela, cuela ¿Qué dice, David? O ganamos 2-1 O perdemos 4-0 No hay término medio Vamos a dejarlo ahí Pero bueno, aquí no se habla del fútbol No pasa nada ¿What? ¿Cómo me ha dado? Yo aposté de ganar a la Real y ganar al Barça Que empataba el... No sé, le ganaba al Barça Eh, bueno ¿Qué dice, Obaldo? Kiyo, ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Hacerle un clip Anda, por favor Hacerme un favor, anda Hacerle un clip a eso, tío Ha vuelto, tío ¿Puedes volver a Xavi Simons? Sí, por supuesto ¿De qué me he perdido? Nada, este era un nota Que será un pajero Porque se hace pasar por una... Por una tía que juega en Might Y... Y le va mandando... ¡No! ¡Uf! Grande Bluestone Y le va mandando mensajes a todo el mundo ¿Sabes? O a todo el que streamea O yo que sé No sé con qué fin, pero... Que vive... Que vive en el sótano de casa de sus padres Seguro Sí, sí Se da un perturbado Y ya está Me refiero Hay que... Hay que estar cuajado Para hacerte pasar por... Por alguien Y... Y además Que este tío Se hace pasar por esta tía Por... Me refiero ¿Sabes? Que a mí me manda Este tipo de mensajes Pero imagínate Que me mandase... Empezase a decir... Negro O... Bueno O que me pusiera Cosas xenófobas O alguna mierda así ¿Sabes? O homófobas O alguna mierda así Pues entonces La catan a ella ¿Sabes? La estarían maneando a ella He buscado en YouTube Plata, brother ¿Me das 3.000 euros Y te enseñan las tetas? La verdad es que no ¿Qué tal si me enseñan las tetas? Y me das 3.000 euros Por tener que verlas Eso sería un puto Ofertón Increíble Esa oferta Se gasta el Carrefour Seguro que está gordito, tío No pasa nada A mí me gustan los gorditos Me duele el hombro, tío Me duele el hombro, tío Necesito stacks Y me duele el hombro, tío Biese Jajaja ¿Qué está pasando, tío? Porque no está muriendo nadie Menos mal ¡Oh! ¡Sin engine point! ¡Oh, Dios! ¡Qué estoy viendo! ¡Y me roba la ola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cojonudo! Ya no he jugado random duelos con Warcho La verdad es que he jugado bastante sin Warcho Tocará hacerse un Onis, ¿no? Contra una Fred Me he olvidado que las arenitas Las arenitas no eran una serie, tío Pero sí que están Sí que están olvidadas ¿Ese es el God of War? Drop it Así que tú digas ¿Qué prefieres? La verdad es que no os guste, tío Te lo confieso ¿Qué más? ¡Vaya! Sí, sí, sí No ¡Oh, Dios! ¡SML Beats! ¡SML Peel! ¡Oh, vaya! Yo atacaba aquí, hermano ¡Vaya, por Dios! El peor agit de la historia, tú ¡Fucklit! Tomar por culo a este, tú Ayudarle, ayudarle, hombre ¿Por qué no ha ayudado a nadie? No entiendo Para mí, para mí, para mí, para mí Este tendrá un día, ¿eh? Uf, nada más Joder, ya soy 20 La verdad, ya estoy haciendo lo que me sale en nada En este game, ¿eh? Bueno, vamos a hackear, vamos a ir para derecha Oh, bueno ¿Qué llevas? Uh, for sure, for sure Uf, nada más Uf, nada más Uf, nada más Hay gente que es imbécil Vaya Un forge Vamos a hacernos el Onis Había que ensuciar un poquillo la partida Pero bueno, si me hubiera salido Hubiese estado guay Lo que pasa es que Tampoco le he dado la muce Aunque bueno, me ha gastado bits Así que Así que Boom Uh, monagis Boom Ah Ah, bueno John Kramer John Kramer Uh Tiki No Blink Va a ser que no Me acaba de dar un Decollector Che, gracias por los super hiper mega drops De nada, bicha Hombre Aquí solo hay buena mierda Aquí solo hay buena mierda, brother Esto no será Una tiendilla, ¿no? No, no Mata por la tienda Genial Buena, bicha Eh, vamos a quedar Bueno, vamos a full build Minuto 22 La verdad que estamos bastante sexys Vamos a buscar stacks ahora Y ya está ¿Cuánto queda esto? ¿Es un daño fijo? No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno ¿Qué le ha quitado? Un 15 Un 20, maybe Bueno, 20 me parece mucho ¿Ah, es un 10%? Ah, vale Digo, ¿cuántas colmillas tiene ese tío ahí? Gracias Pues nada Me pillo Voy a hacer pill y fire, I guess Esta skin está mantequilla, tío No sé por qué Porque he tardado tanto en usarlo de nuevo Suuuu Suu ¿Any plukers? No Toma Vaya por dios John Cramer ha muerto Y lo curo otra vez, por si acaso Bueno, alfa, ¿no? ¿T-Rex es la mejor? Sí, yo creo que Sí, sí, sin ninguna duda Es tan buena que es que no la quiero ni usar Para no de cazarla, ¿sabes? Un Forge Y sale este muerto, tío A ver, va a medias Sí, la del Calcetín es la mejor, for sure Después de la T-Rex, evidentemente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! 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 I want to do Ah Hostia, ¿y este? ¿Qué hacer la ulti? Bien, no se puede iniciar Me cago en los muertos Me muero, me muero Bodyblockers, bodyblockers No Forge No se juegan más con gladiators La verdad que yo la build que yo ahora mismo Me parece que es una bomba Es la mejor build que te puedes hacer, yo creo ¿Fluckers? ¡Ay! ¡Dios! ¡Ojos de Dios! Lo que le ha quitado el stun No la dan en el centro, yo ¡Qué locura, tío! Un Forge Que yo, o sea Vosotros Imaginaos Lo que tiene que estar haciendo la medusa En este game Exacto Nada O sea, es increíble Que este tío gane partidas así, brother Es increíble, tío Pero que es que Todas las partidas de este tío son así, chavales Este es del que se estaba quejando Warchie el otro día O sea, todos los games El pavo lleva un parcial del carajo Siendo carreado Todos los games Es una puta IA Que ponen los de Hyred En la peña que tiene más porcentaje de wins Y le meten a este tío en el equipo Y dices O le carreáis O vuestro winrate se va al carajo Y ya está, es así Es como una especie de reto, ¿sabes? Para los mejores players de Rankers Entonces lo meten siempre en el equipo bueno Y gana prácticamente siempre A no ser que el gap sea tan grande Que sea imposible Es una puta IA, tío Es para cogerlo y meterlo en un baúl La tuve ahora está bien Che Toma Un porche Dios Quiero meter un Tunambun aquí Bueno, supongo que irán ellos al fire Y yo voy a meter una defensa aquí Y esa toferica ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño ¿Esta no tiene bis? ¿Esta no tiene bis? No me lo creo Estoy dando de más de una partida Ya, estamos soleando un poquillo Y tenemos un tío menos Yo juego un porche Mucha de los 24 26, perdón O sea, tenemos un muñeco en el mapa Que no está haciendo nada Y hemos soleado un poquillo No te voy a negar Si hay que hacer fire y ya está Voy a ver si me puedo farmear la poti de 3k Joder 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 Qué bien Un porche Un porche Un porche Bueno Vale Vale Bueno No te lo he hecho Ahí está Vamos a hacer Te lo he hecho Aquí está So the GR, para el rey de hito. Ok. Joder. Joder, llevo tanqueando el Fenix media hora Y no me muero Oye, ¿me puedo ir de aquí, por favor? Me quiero ir Gracias Mira, la IA está programada Para pegarle al Titán, tú Qué bien La verdad es que ha sido una locura este game, ¿eh? A ver, yo digo, daño Ah, es que daño no creo que haya hecho tanto, tío Puede ser entre 40 y 45 Y mitigado, for sure, más de 90 ¿Vale? Bueno, ah, ¿ves? Es que no ha hecho tanto daño, tío Pero bueno, mitigado más de 90, for sure